El Señor de la Iglesia No he estado peleando ¿No lo veis? ¡No es mas que una Farsa! ¡No! ¡No dice que no pasa nada! Dejen en paz a esa gente ¿Por qué iba a dejarles? ¡Son estafadores! ¡Este cabrón está en mi pueblo! ¡No me escucháis! ¿Por qué? ¡Vale! ¡Yo la encontraré y le llevaré! ¡Arrastras hasta la comisaría! Ahora tenemos que encontrar a esa rata ¿A dónde coño ha ido? Reduciré a cenizas este lugar. La felicidad me encontrará. Para eso me hizo Dios, para ser feliz. Pero dices que es mentira. ¡Demonio! Nunca quiso construir la iglesia. Ni siquiera cree en Dios, ¿verdad? Irás al infierno. Dios lo contempla todo. ¡Cállate! ¡Todo eso es mentira!